Me gusta mucho, salgan el piano, la trompeta, el órgano, la huacharaca, el bailarín, que se va a bachar Hasta Ecatepec, ahora Fuerte, Miquelito, su olido Chaney, Prados, Ecatepec, si señor ¿Ajá? ¿Cómo? Ahora ¿Cómo? Toda la banda que nos acompaña La gente de la... Vamos, Cuchilla del Tesoro Escúchalo Ahí va Pulque es el tío De las Pedas ¿Cuándo vienes? El tío Pedas Primero Dios Armando Los Ángeles, California Los desmadres de San Agustín, Pasco Y Saicados Bien Ahora Desde el peñón de los amigos La dinastía febrera Fácil, fascinación para ustedes Fácil, fascinación Fácil, fascinación Todos los chicos Pablo, mis cercados Ahí va A cantar de Marta Juárez La candela La candela La candela Escuchalo bonito Fácil, fascinación Fácil, fascinación Ahí va Subido en libertad cubana Estapalapa Simon Deja el tocan Ando deja Deja los dos, perdón Ese de querido Simon, muchas gracias Arata las gorditas Allí en el peñón de los baños Ahora Lobson Vestre, gracias Francisco Bravo Ese Paco El trabioso Allí en Utah Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera Ahora Aquí se enciende la candela Aquí se enciende la candela Muchas gracias Armando Martínez Mary González La Candela Mary González Salsa Lobe Salsa con Amor La Candela Carla Mirta Marcos Alpide Familia Alpide Muchas gracias Pamina Romero García Megachanay Como no Esa La voy a preparar en disco Los Hijos de Cuba Ritmo y Salsa Para Salsa Lobe Enciende La Candela Bernie Muchas gracias Nel Baletni Astri Vila Toda la banda que nos acompaña Shona Catlano Ahí va Muy bien ¡Muy bien! ¡Felicidades Milandau! Ahora Para los amigos de 80 Que se están peleando con el Tunas Sensación Coca La banda de Toluca Mira La banda de Toluca Mira, gracias La organización de Saigaos Que bonitos bailes Gracias Aigaos Frasca Y la banda de Ciudadanes Asunido Vázquez Se va La minastía La minastía Como se llama Ahora Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera Qué sabor Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera El humor de la presa Vamos buscando esos temas con gusto Hugo Sánchez Manuel Perea, gracias Que rico tema señores Continuamos adelante, gracias para Rosita Y Pijuy que están por ahí Vegas en estación Coca, gracias a la gente de Toluca Ya reportándose la La Perla, José Luis Zaragoza La familia del sabor siempre Con Manuel Perea, fascinación Ya llegó, sonido, ritmo caliente También por ahí, que tal les pareció Este temita, la candela Un tema sabroso La instrumentación, la música Una descarguita, un guaguancó sabroso Que hoy dedicamos a ustedes Que nos acompañen Que sensación, Coca, gracias Para Vicos, Alpide Para el Rey de la Falluca Y la familia Alpide Sí señor, muchas gracias Simpson, Eli Romero, con todo cariño Muchas gracias, también por ahí Vamos a ponerles algo al estilo De Peñón de los Baños Para los guerreros y boxers Que nos acompañan ya En este programa Para Miguel Ángel Los Ángeles, California Y sonido, fascinación El japonés que también está por ahí Mary, gracias por acompañarnos De veras, por todo su tiempo Bonito, rico, sabroso